Yeah, yeah, uh, release skills, nigga, yeah, uh, dice Yo sé que la vida tiene muerte, unos talentos y otros suerte La quiero pero ya no quiero verla, yo sé que la vida duele mas tengo que ser fuerte Se me dio componer pero no cantar, yo sabía reír pero no llorar Yo sabía correr pero no volar, aprendí a perder antes que a ganar Hey, un par de amigos ya no están pero no se olvidan Pasan los días, paso el blon con sativa, días llenos de fallos Con la soga en el cuello, Dios y el diablo, molestos porque no creen en ellos Todos somos prisioneros de un recuerdo y la fe como la lumbre a veces borracho la pierdo Siempre listo duermo con los tenis puestos y mis temas aprendidos por si salta un evento Pero pasa ya, de cárceles mentales de lagunas que a la larga se convierten en mares Todos somos únicos, no te compares, yo pasé del micro abierto para estar en los flyers Hoy viajo en un tren sin rumbo fijo y antes de ser buen rapper trato de ser buen hijo Cada error que tengo, error que corrijo y como dijo mi abuelito el flago salió carnijo Yo sé que la vida tiene muerte, unos talentos y otros suerte La quiero pero ya no quiero verle, yo sé que la vida duele mas tengo que ser fuerte Se me dio componer pero no cantar, yo sabía reír pero no llorar Yo sabía correr pero no volar, aprendí a perder antes que a ganar Hay un vagón cargado de fama y el otro con feria, quiero el segundo y dejar esta miseria Guardo hierba en la caja de los Nike traigo puesto sonriendo mientras lo enrolo, escuchando a lo fresco La vida pasa, lo malo no pasa, bebe cerveza, olvida la mala racha Tenerlo todo para mi es estar en casa, yo me siento millonario siempre que mamá me abraza Ah, tanto que extraño los días de retas, la bodega fue testigo de la infancia mas perfecta O eso pensaba pues no veía las carencias, los polis siempre jodiendo mas había resistencia Gracias por esos que apoyan desde el día uno, no los voy a olvidar, cuando lo logre lo juro Ojalá, todos la rompamos a su tiempo, ponche o yeri carnalitos, un abrazo hasta el cielo Yo sé que la vida tiene muerte, unos talentos y otros suerte La quiero pero ya no quiero verle, yo sé que la vida duele mas tengo que ser fuerte Se me dio componer pero no cantar, yo sabía reír pero no llorar Yo sabía correr pero no volar, aprendí a perder antes que a ganar Revis, skills, soulbangers, mafia manega Weesh está en los controles como siempre Yeah, yeah, haciéndolo diferente nega Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.